Un día de júbilo, un día de alegría, después de muchos años el peronismo recuperó el gobierno, un 13 de marzo, el día de jueves va a ser tres años de eso, de que ganamos las elecciones, así que para nosotros es un día de mucha alegría, de mucho júbilo. Y bueno, además de eso, nosotros hemos generado un espacio político, que es el movimiento peronista, 13 de marzo, y este espacio político, que es un espacio de debate, que es un espacio de discusión de ideas, que es un espacio de militancia, que es un espacio de contención a los compañeros, de visita a los vecinos, de cara a la gente, no en esas superestructuras que al fin y al cabo terminan vacías de contenido y vacía de gente. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con la gente. Entonces, este espacio que es el movimiento peronista 13 de marzo, tiene por objeto todo esto, y nos hemos unido un montón de gente que venimos trabajando hace mucho tiempo, otros que vienen trabajando hace mediano tiempo y otros hace poco tiempo, que comulgamos en las ideas, en la forma, en el concepto, en la adhesión total al modelo nacional de Cristina Fernández de Kirchner, en la adhesión total al modelo provincial que encabeza Lucía Corpazzi. Entonces, tiene que ver más o menos con esto, con poner unos nombres y apellidos, un grupo de gente que hace muchos años venimos trabajando, no tiene que ver ni con líneas, ni con internismo, ni con internas, ni con nada de eso, es un espacio de discusión, de discusión de ideas, de debate, de apertura, de visita a los vecinos, no tiene que ver con el internismo, ni con nada, ninguna de esas cuestiones que por ahí se dice. ¿Hay quienes redujeron esta convocatoria o este espacio a un lanzamiento de candidatura de Lucía Corpazzi? ¿Usted qué opina? Sí, bueno, yo creo que cada uno puede expresarse de la manera que quiera, puede plantearlo desde el lugar que crea conveniente. Mire, yo creo que estoy convencido de que esto es así, de que nos volvemos a juntar y todo un grupo de gente que hace mucho y hace poco trabajamos juntos y que compartimos un proyecto, una idea, un método, una forma. Entonces, sin duda que nuestra principal figura provincial es Lucía Corpazzi y nuestra principal figura nacional es Cristina Fernández de Kirchner. Ese es nuestro esquema y esas son las personas que nosotros hemos decidido acompañar. Lo demás corre por cuenta de quien lo diga. ¿Mañana es un acto para festejar el aniversario del 13 de marzo? ¿Más lanzamiento de la línea o del espacio interno? ¿Qué es lo que va a haber en el partido? Así es, son las dos cosas, el festejo de los tres años del triunfo del peronismo en Catamarca y esto de volvernos a reencontrar, todos aquellos que hemos sido parte de una forma u otra en esto del triunfo del 13 de marzo, volvernos a encontrar, reencontrarnos y decir, vamos juntos, este es el espacio, este es nuestro nombre, este es nuestro apellido y estas son nuestras principales figuras y referentes. ¿Es importante que se haga en la sede del partido? Sin duda, para nosotros estar en el partido es estar en nuestra casa, entonces, evidentemente, cada vez que uno piensa, discute dónde puede ser, rápidamente todos nos ponemos de acuerdo y el partido justicialista surge unánimemente. ¿Esperan o esperarían que vaya a la mayor parte del peronismo? Y hemos invitado, estamos invitando por los barrios, por los circuitos, a la dirigencia, estamos yendo por puerta por puerta, invitando a los vecinos, queremos que sea una fiesta porque el peronismo significa parte de eso, la vuelta del peronismo significa la vuelta de los espacios populares al poder, entonces, esto es realmente que estamos convocando para que se viva de esta forma, con alegría y de la mejor manera posible.